Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, aquí estamos, esperando a volver a hablar contigo. Muy bien, el otro día pudimos escuchar tu relato afortunado y comentábamos que es un relato irónico, entrañable y que le da unas cuantas vueltas a la idea que tenemos de ser afortunado. Bueno, siento mucha curiosidad por saber cómo surgió la idea, esa primera frase que me comentaste, que había sido la chispa que había dado inicio al relato. Bueno, es que creo que realmente no te mentí, lo dije el otro día y fue así, empezó con esa frase y a partir de ahí, o sea, el empezar, el comenzar con una desgracia, como que tu pareja te abandone al mismo día que comienzas con un problema intestinal, pues me pareció como muy decir que puede pasarle a cualquiera y entonces como hundir más al personaje, ¿no? Al final creo que lo que te planteas en el relato es qué es ser afortunado, ¿no? Sí, sí, que realmente cuando es afortunado, que realmente es cuando le ha tocado el cupón ese, realmente él ni le echa cuentas, porque lo más grande que tiene se le acaba de ir y además empieza a tener un problema. Entonces todo lo demás le trae sin cuidado. Luego cuando realmente pasa todo y recupera a esa persona, se da cuenta que eso es lo que realmente le hace afortunado, no lo otro, hasta el punto de que ni se lo cuenta, se lo está contando en ese momento por carta. Pero cuando ocurre, la escena no se la comenta a ella, se la explica con el tiempo. Y para Miguel Ángel Flores, ¿qué es ser afortunado? Ser afortunado para mí es poder escribir cada día. Poder escribir cada día, tener mi familia, poder hacerlo mirando al patio. La salud de mi familia es lo más importante y no ya la de aquí, la de estas cuatro paredes, sino la de mi familia, mis hermanos, la gente que tengo cerca, mis amigos. Cuando digo mi familia, digo a toda la gente que quiero, que estén sanos y eso, el poder escribir. Eso es para mí ser afortunado. No quiero más, no necesito más y ya está. Hombre, me gustaría también que fuera mejor en cuestión social y en política, pero para mí yo ya me siento afortunado y capaz de pelear desde aquí por muchas cosas, solo porque pienso que tengo mucha suerte. Es muy importante que nos planteemos en nuestra vida qué es para nosotros, que definamos qué es para nosotros la fortuna. Ser afortunados porque esa definición hará que encaminemos nuestra vida hacia un lado o hacia el otro. No siempre es el dinero, conseguir el mejor trabajo para tener un sueldazo. La sociedad nos lleva un poco a ir hacia allí y vale la pena pararse un momento y pensar bueno, pero es que lo que yo quiero es escribir y comer, evidentemente, pero escribir. Claro, sí. O sea, además es que escribir me da un placer que es el que siempre he buscado y el que siempre he conseguido. No siempre escribiendo, pero sí decir, estando tranquilo y bien con mi pareja, con mi familia y eso, teniendo para comer y teniendo para salir de vez en cuando y ya está. Quiero decir con esto que siempre he buscado ser igual de afortunado así. Nunca nos ha movido ni el dinero, ni un trabajo mucho mejor, ni hacer más horas porque así podemos ir a la nieve y luego podemos ir cambiarnos de coche. No, jamás, jamás. Somos, y hablo ya por mí y por mi marido, somos personas que nos conformamos con esto, con tener tiempo libre, tiempo libre para leer, para escribir, para ver la televisión, para estar en el patio mirando el limonero, para jugar, ¿me entiendes? No somos personas muy, porque además eso yo creo que me da un estado que cuanto más feliz estoy, más me da por escribir y más feliz soy, claro. Es que una cosa me trae a la otra. O sea que tú no suscribes la idea de que el escritor se nutre de tortura, de desgracia, ¿no? Tú, lo que te inspira es la felicidad. Sí, mira, de entrada me inspira la felicidad, aunque tengo muchos personajes de suicidados, de asesinados, de gente que se muere y no se entera, gente que cree que se ha muerto y no está muerta. O sea, en realidad a mí lo primero que me tira es la felicidad. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que sí, que los personajes, o sea, yo empiezo a escribir con un personaje muy feliz y se me acaba muriendo. O veo la necesidad de que hay que matarlo a este señor. O me aparece otro, también es muy feliz y tiene la necesidad de matar. Pero a todo esto te quería decir, yo realmente cuando tengo alguna desgracia personal, algún problema, no problema, desgracia, hablo de desgracia, tener un problema, decir, hostia, me han venido tres recibos seguidos, bueno, es un problema, pero tampoco me quita la vida. Pero cuando realmente he tenido alguna desgracia familiar, sí que es tremendo, pero en el instante, en los momentos esos, de esos días, esos días incluso de tristeza en el tanatorio, de gente que estás viendo, de gente que abrazas, me evado escribiendo. O sea, en muchas ocasiones yo creo que, o sea, justo lo que está ocurriendo empiezo a escribirlo. Luego jamás lo escribo. No así, tal y como lo estoy viviendo en ese momento. Luego me salen en ciertas historias, pero de otra manera, muy pintado y solo quien me conoce o yo mismo casi soy el único que soy consciente de que eso que he escrito ahí, esa frase, viene de aquella vez que me ocurrió no sé qué. Pero sí que la forma, tengo una forma muy de esto de evadirme escribiendo. Cuando estoy en algún momento que algo me está doliendo muchísimo, es una manera de, bueno, enseguida le empiezo a ver que todo podría ser una historia preciosa que, ya digo, nunca llevo a escribir. Y tú, Miguel Ángel, eres el pequeño de doce hermanos. Sí. Eso me imagino que te ha influido mucho en tu forma de ser como persona y como escritor. Por de pronto se me ocurre que nunca te han faltado fuentes de inspiración, ¿no? Porque con tantos hermanos, tantas historias. No, además, Rubén, yo siempre lo digo cuando he hecho alguna presentación de alguno de los libros, que en realidad en mi casa todos somos iguales que yo. Mis doce hermanos, incluso mis padres, son como yo. Lo que pasa es que yo lo he sabido poner por escrito. Pero ellos son igual. Cuando dicen, es que tienes un humor, digo, es que tengo el mismo humor que hay en mi casa. Es que mis hermanos son así. Lo que pasa es que no han tenido la suerte, pues, de nuevo, de haber podido estudiar. Claro, piensa que soy el más pequeño y ya paso de los 50. Quiero decir, que tengo hermanos muy mayores que no tuvieron oportunidad en su momento de ir a la escuela y algunos han ido después. Pero yo he tenido la facilidad de todo eso de poderlo poner por escrito. Pero, sí, claro, es que además me inspira mucho mi niñez. Hay muchas cosas que aunque no hable en primera persona incluso, estoy hablando de mi niñez o de alguna semillita que se me quedó plantada a los 12 años, a los 7 años, ¿me entiendes? Y que ha dado para una historia diferente a la que me ocurrió en ese momento, a la que recuerdo ciertamente, pero sí que hay puntos que, porque además tampoco yo creo que tampoco me gustaría mucho hablar de mi vida personal en los libros. Pero sí que quien me conoce, perdón. Sí, tranquilo. Sí que fíjate que se da la circunstancia de que a veces alguno de mis hermanos me ha dicho, a lo mejor tengo una historia, no recuerdo en qué libro, en el que van 6 o 7 hermanos con la madre y la hermana de la madre al cine y pasan toda la tarde en el cine. Algunas de mis hermanos me han dicho, pero nene, es que eso no fue exactamente así, porque tú acuérdate y yo he dicho, pero si es que además yo jamás he ido al cine con mi madre, jamás. Éramos de dos generaciones que bueno, cuando mi madre jamás fue al cine o si fue, fue bueno, de esas cosas de hacer como ir a la Rambla de Barcelona, una cosa muy, muy extraña. Pero quiero decir que gente de mi familia hay puntos que creen que están basados realmente en hechos reales, en algún hecho real y sí que puede haber una cosa de la que parte quizá incluso la historia. Como hay en este último hay alguna historia de un señor que cuando empieza la lotería de Navidad él empieza a beber porque está convencido de que le va a tocar la lotería y empieza a celebrarlo ya como a las ocho de la mañana con copitas de anillo. mis hermanos algunos han dicho qué bonita esta historia de papá y mamá pero eso realmente tampoco fue así. Mi padre no acababa a las cuatro de la mañana a las cuatro de la tarde ni siquiera recuerdo esa escena que yo cuento ahí pero sí que el ambiente el espíritu de hecho ahí en la historia esa aparecen más niños nosotros no hemos sido tantos niños a la vez cuando yo era niño los otros ya no eran niños eran adultos quiero decir que pero sí que la gente que conoce a mi familia o mi propia familia muchas veces ve reflejada cosas que he escrito pero claro no les cuadra claro no les cuadra porque no cuentan con esto que yo luego se me va la cabeza y yo o acabo matando a la familia también se me da por ahí claro que si mato mato con mucha delicadeza o mucha originalidad no mato por matar eso es importante muy bien volviendo un poco al cuento de afortunado es curioso porque en muy pocas páginas en tres páginas aparecen muchos elementos que si el boleto de lotería que si las excusas que el padre da a su hijo sobre la marcha repentina de Rosana los auténticos motivos de ella para irse el estreñimiento famoso y aparte pues es muy visual hay imágenes muy poderosas en el relato y un clímax impactante que aparte pues deja todos los cabos bien atados en todo esto veo mucha influencia del micro relato el micro relato que tú antes pues reivindicabas ¿qué dirías que te ha dado este género como escritor? el micro relato pues mira me ha dado la inmediatez y lo que tú destacas de las escenas de que casi son muy visuales en las escenas creo que eso me lo ha dado mitad del micro relato y el teatro también el poder casi poner personajes que casi les puedes ver la espalda y los puedes ver de perfil y los puedes ver de lado casi son personajes en relieve casi y el teatro el micro relato lo que me ha aportado es a sacar toda la paja que no es necesaria yo creo que en ese relato en afortunado hay pocas cosas que quitaría porque todas las palabras que hay están diciendo algo están aportando algo y creo que además es fundamental en el micro relato o sea tú no puedes poner palabras bueno puedes ponerlas pero lo estarás haciendo mal quiero decir que un micro relato tiene que tener las palabras justas y además las mejores escogidas para que la historia cuente lo que el autor quiere contar y en este caso creo que me ha dado eso el quitar yo por ejemplo a veces estoy leyendo un libro y es que empezaría a tachar palabras que no están aportando nada solo que están engrosando el libro pero no no están dando nada y yo creo que eso es lo que me ha me ha aportado el ser capaz de afinar con las palabras más que el afinar el no rendirme el decir es que todavía no dice bien lo que yo quería decir y entonces continuar porque sabes que si tú sigues recortando o afinando se acerca más a lo que tú tenías en la cabeza que a veces no siempre me parece muy difícil esto y a veces pienso si para un autor de micro relatos puede ser incluso injusto el hecho de que tengas que dedicarle tanto esfuerzo a construir un universo literario para ese relato y una vez lo has construido y querrías pasar mucho tiempo en ese universo tienes que irte estás de paso porque el micro relato la gracia es que es fugaz que es breve que es un golpe ¿cómo vives eso? ¿te gustaría quedarte más rato en tus relatos? no 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 de hecho por eso escribo micro relato por eso no tengo mucho mucho relato ni cuento porque enseguida me canso de los personajes me canso de la situación tengo pocos relatos que sean si tengo a lo mejor alguno de 10 páginas alguno de 3 4 páginas pero lo normal es que sean relatos de 200 palabras de 300 400 pero no mucho más largos porque acabo cansándome además de hecho enseguida veo cómo hay que acabar el relato eso te lo da también la experiencia es decir esto se tiene que acabar aquí y poner de más que alguna vez lo he hecho para algún concurso quizá y no da buen resultado porque no porque ese relato está así y está acabado así y no lo puedes alargar y lo mismo que el micro relato tampoco es coger una novela y hacer de la novela un resumen cortito y ya está porque es que no lo podría resumir porque es que podrías quedarte con alguna situación con algún con alguna característica de esa novela con algún pasaje con alguna pero no puedes reducir a un micro relato pues un micro relato yo creo que y además no lo dicen yo lo dice gente experta en micro relato que un micro relato no es un resumen de nada un micro relato es lo que lo que ocupa y ya está y si lo alargara ya no sería un micro relato o estaría falseando o estaría dejando de ser honesto ¿no? y aparte de pasar las tijeras que es necesario como comentabas en el micro relato ¿qué otros consejos me darías si yo quisiera iniciarme en el mundo del micro relato ¿qué consejos me darías? mira sobre todo te daría el consejo principal que doy a la gente cuando empieza con micro relato que es que esté abierto de mente el micro relatista siempre cuenta con la colaboración o con la ayuda del lector con la con la ayuda del lector o sea siempre dejas algo abierto porque se utiliza mucho la te lo diré la elipsis la elipsis se utiliza mucho la elipsis y se cuenta con que el lector cuando está leyendo el micro relato hay una parte que él tiene que poner de su lado porque si no quizá no lo entienda no con todos los relatos pero la mayoría son así o incluso lo que te ayuda es el 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 título en muchas ocasiones es el título el que tú llegas al final y dices creo que lo he pillado y cuando vas al título ahí justo estás viendo que que sí que que eso es lo que te acaba de redondear el el micro relato la historia del micro relato y luego otra cosa que aconsejo es que no se lean como todos seguidos un libro de micro relatos tiene que leerse pues como bueno como siempre pongo el ejemplo de una bandeja de canapés no te come ochocientos canapés de una vez sino que te comes uno y es como como cuando lo estás saboreando ese canapés si te comieras ocho seguidos al final se te mezcla la vainilla del último con el jamón del primero y no es como pues lo mismo si lees muchos micro relatos juntos que yo a veces peco y hay autores que me gustan muchísimo y entonces a lo mejor me pongo pero luego sé que que los voy a recuperar y los voy a volver a leer para volverlos a saborear porque es que además hay micro relatos de autores que son un placer leerlos aunque te los hayas leído ya cinco veces da gusto volver a ellos siempre ¿qué autores nos recomendarías para introducirnos un poco como lectores? pues mira Manu Espada recomendaría Ernesto Ortega Marorno Arancha Portavales recomendaría Ana María Shua Lola Sanabria es que Víctor Lorenzo que me encanta este hombre como escribe David Vivancos además de todos estos hay varios que son de aquí catalanes y son autores a los que vuelvo una y otra vez y me dejo muchos si esto lo ven compañeros que escriben van a decir ¿yo qué? y es que hay muchos hay muchos y ya te digo cada vez hay más y cada vez hay más calidad y lo notas también en los concursos te presentas a concursos y es que hay algunas que son auténticas maravillas algunos relatos que ganan también hay algunos que ganan que no entiendes muy bien cómo ha llegado a ganar pero normalmente hay mucha calidad en los concursos de micro relatos muchas y tú Miguel Ángel has sido finalista en dos ocasiones del concurso anual de relatos en cadena que organiza la cadena SER y Escuela de Escritores cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia o cómo fue la experiencia bueno esto da una experiencia al final los que llegan al final o sea cada semana hay tres finalistas solo uno gana luego cuando han pasado tres o cuatro semanas se hace la final anual el ganador de cada semana y el que gana ya si gana es el mes ya te vas al anual y luego van los ocho o nueve autores que han ganado a lo largo del año van a Madrid a la presentación y mientras participabas en concursos y mientras también publicabas en antologías de autores pues en 2014 te sale la oportunidad de publicar tu primer libro en solitario que es de lo que quise sin querer y allí encontramos 114 micro relatos que en la sinopsis del libro dices 114 impulsos de amar o morir o vete tú a saber cómo surgió la oportunidad y sobre todo de dónde sacas 114 ideas para relatos no pues mira tenía más esto surge desde el desde el punto en el momento en el que deciden hacer una antología que se llamó de antología la logia del micro relato que cogieron micro relatistas esto fue la editorial talentura cogieron micro relatistas que utilizábamos el blog que entonces estaba muy de moda y ahora hay otra nueva generación que lo está poniendo de modo de moda el blog literario y entonces éramos autores 69 autores que publicamos en esa antología nos pidieron como 3 o 4 relatos me parece a cada autor pero sin el compromiso de que te fueran a publicar solo que bueno que lo enviaras y a ver qué no entonces de cada autor acabaron no sé si alguno se quedó en el camino eso nunca lo supe pero fueron 69 autores con dos relatos cada autor y entonces se hizo la presentación en una micro quedada que se hace a veces de micro relatistas que aquel año se hacía en Madrid creo que era el segundo o tercer año que se hacía en Madrid y el Manu Espada Manu Espada que era mano derecha de Mariano Zurdo que es el editor queda un poco así pero es cierto la mano derecha Mariano Zurdo es el editor Mariano Zurdo y entonces él a altas horas de la noche en algún momento que estábamos porque íbamos de un sitio a otro después de la micro quedada además Madrid es tan 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 que puedes estar por la calle saludando a gente y te metes en un sitio luego en otro y en algún momento estaríamos ya muy bien y me dijo oye ¿cuántos relatos tienes Miguel Ángel? y le dije pues no sé y le dije una cifra 163 que me lo acababa de inventar igual yo iba un poco bien y me dijo vale pues me podrías enviar 125 y yo le dije ¿para qué? y me dijo ¿me los envías o no? de verdad ¿me estás pidiendo a mí 100? porque claro yo ahí estaba con otros 68 autores a los que admiraba o sea había muchos a los que admiraba mucho otros que los acababa de conocer igual que yo y no tenía mucha referencia de ellos pero sí que había gente a la que conocía y a la que admiraba desde hace años y entonces me dijo que bueno que él estaba trabajando un poco o estaba colaborando con Mariano Zurdo y que bueno que le había gustado mucho mi estilo y bueno sí creo que a la semana dos semanas le llegó los 125 que me pidió y creo que fue como nueve meses o así yo le dije Manu me da igual ya que me publiquéis o no de verdad pero que tú me hayas pedido un señor al que yo admiraba muchísimo por todo lo que había hecho por el micro relato me pidiera mis relatos a mí ya esto ya era como un regalo es decir esto ya no hay quien me lo quite como al niño de afortunado y sí sí al cabo de nueve diez meses ya se puso en contacto Mariano Zurdo conmigo para decirme que si quería podía ser el nuevo autor de talentura y eso fue se publicó en noviembre del 2014 y tu segunda colección es de color carmesí de dolor de dolor perdón de dolor carmesí que que encontramos en esta obra y que que evolución supuso para ti pasar de de la primera colección a la segunda pues mira yo creo que lo primero han pasado siete años y yo creo que en siete años pues las personas evolucionamos en todos los campos como como autor como persona como marido y como como caminante pero yo creo que yo creo que sigue habiendo sí que sí que la gente que me conoce y que lo ha leído los dos en concreto por ejemplo Manu Espada me dijo se te nota muchísimo la progresión es que has cambiado muchísimas cosas aún así yo hay relatos que que casi pienso que podrían estar en de lo que quise sin querer y relatos de aquellos que podrían estar en este y otros que 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 bueno que que tampoco noto tanto la diferencia que se hayan evolucionado porque son relatos que que podrían estar eso pero pero sí que sí que me el 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 hecho de escribir el segundo libro me ha hecho ser mucho más selectivo mucho más exquisito no conformarme con con decir todo en el anterior de lo que quise sin creer en el del 2014 ellos me quitaron me parece dejaron como 116 el director el editor Mariano dijo estos 116 y entonces yo le dije pues mira entonces quítame dos más y los dejamos en 114 porque quería contar porque en este libro también son 114 y es porque el 14 es un número que siempre me ha perseguido y siempre me ha dado buena suerte y entonces él me dijo es la primera vez que un autor me dice que le quite relatos del libro me da igual lo que me importa es el número o sea que se queden dos fuera tampoco pasa nada y de hecho alguno que tuvo que estar en aquel libro no y no estuvo porque no cabían porque yo no quería más de 114 alguno ha aparecido en este y entonces sí que te decía eso que me he vuelto mucho más mucho más selectivo y hay relatos que a pesar tengo relatos que incluso han ganado algún premio pero luego no los he querido incluir en el libro porque no me representan o sea porque quizá en el anterior tenía claro que bueno que era micro relato y era micro relato y entonces pues podía meter micro relatos mientras fueran míos e inéditos o que considerara bueno ya estaba bien y ahora no ahora hay muchos que o sea a pesar de que no reniego de ninguno pero hay algunos que me representan más que otros entonces sí que me volví más selectivo es decir a pesar de que haya alguno que haya ganado algún premio y que por tanto ha gustado a alguien a mí no me gusta como para estar en un libro que además quería que estuviera muy cuidado porque también me preocupaba mucho eso que la gente llegara a ver una evolución a decir bueno esto esto es como la segunda parte no solo o sea es porque no le cupo allí al final lo ha metido aquí no quería realmente que dijera bueno es que ya le tocaba habían pasado siete años y ya tocaba demostrar que 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 ha hecho en estos siete años y que se se le han notado los siete años y eso me preocupaba mucho a la hora de tanto la gente que me había leído ya como los editores como bueno pues eso y el saber si realmente si realmente había evolucionado que tampoco tenía muy claro si quería publicar esa es otra porque yo había descubierto que o sea después de publicar el primero descubrí que es muy o sea que es o sea se lo recomienda a todo el mundo publicar un libro porque a todo lo que aspiramos pero me di cuenta que realmente más que publicar lo que a mí me gusta es escribir 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 entonces publicar bien y la gente me dice hombre pero fíjate ahora ya lo tienes todo junto y creo que eso es positivo pero tampoco me llamaba tanto la atención escribir lo que pasa es que también es decir que esta colección que es de de editorial bululú de Zaera Silbar es una colección muy 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 cuidada entonces los tres autores que me preceden que son Pedro Sánchez Negreira otro que se me había olvidado Arantxa Portavales y Asier Suzaeta son tres autores muy exquisitos y entonces a pesar de que no tenía claro si quería publicar sí que tenía muy claro que pertenecer a un grupo así puede decir jodín es que es que me lo están poniendo muy fácil ¿sabes? y casi casi un poquito me empujaron a ¿por qué no te presentas? que estamos buscando al cuarto autor ¿no? y dije y dije no, no, no es que a mí lo de publicar tampoco me ya está ya he publicado ya sé lo que es la experiencia pero eso luego por la noche que por la noche siempre las cosas se ven más grandes y más gordas y más hermosas pues al levantarme yo ya estaba dije sí entonces sí que envié una carta al editor de Taera Silbar que es Pablo Zaera y sí que me presenté y le dije oye soy claro había oído hablar de mí porque más o menos todos nos conocemos y bueno y creo que al cabo también de casi un año me respondió que sí que quería publicarme muy bien y cuál era la pregunta la pregunta era tu evolución que sí me la has contestado sí bueno ahora pasamos de los micro relatos al teatro porque tú lo has escrito lo has dirigido e incluso lo has actuado ¿no? algunas de las obras que has estrenado pues son Anda que no te quiero Consuélame Consuelo La vida que bailo o Palomitas de maíz ¿cuál es tu último proyecto en el ámbito teatral? ahora mismo lo último que estaba haciendo lo tuvimos que cortar con la pandemia que era un reestreno un estreno de microteatro en microteatro a Barcelona que estábamos ya acabando de montar con con un actor y una actriz y era El cruce y era una obra que duraba 15 minutos 15 se iba a los 20 y cuando ya nos quedaba dos semanas para estrenar tuvimos que cortarlo entonces desde entonces luego durante la pandemia estuve muy metido ya pasó esto del libro que casi me ofrecían a escribir el libro y me puse a ello entonces el teatro lo tengo un poco abandonado ahora mismo porque además como tampoco era muy complicado actuar y era muy complicado estrenar pues tampoco he estado muy pendiente así que el último proyecto pero no lo llevo yo es que en Madrid se va a estrenar el 12 de el 11 de junio se va a estrenar a palo seco y la y la rebelión de las nazis que es una obra que yo hacía aquí también hace tres años puede ser con dos actrices y ahora se va a estrenar allí en Madrid y es una cosa que además me ilusiona muchísimo porque era con una actriz que no era la que hacía aquí el papel aquí lo estuvimos a punto de montar entre esta chica Victoria Camps y Brigitta Lamu pero Brigitta nunca siempre tenía era imposible total que esta Victoria se fue a Madrid y se llevó el texto me dijo oye te parece si me llevo el texto y bueno y ahí están y van a estrenar el 11 en la sala of Latina y están ilusionadísimos y yo también del equipo por lo demás dime te voy a preguntar ¿qué sensación te provoca como escritor ver hecho realidad sobre el escenario lo que has escrito? disfruto muchísimo disfruto muchísimo pero fíjate que disfruto mucho dirigiendo lo que he escrito cuando he dirigido que además he dirigido varias obras de microteatro he dirigido como 14 obras aquí en microteatro a Barcelona o incluso en el píndulas que llevamos la de palomitas de maíz disfruto mucho viendo lo que lo que lo que o sea el espíritu que yo quise poner o sea primero el que pasé de aquí al papel y ver que eso se parece mucho a lo que estoy viendo ahí en escena por eso además yo era muy selectivo con los actores porque bueno soy muy quisquilloso y no me gusta no me gusta no me gusta que los actores parezca que estén actuando no me gusta para nada me gusta mucho que parezca que alguien le está grabando con la cámara y entonces intento trabajar mucho la naturalidad porque además mis personajes a pesar de que puedan ser yo que sé un extraterrestre o puedan estar locos son personajes muy naturales son personajes muy de verdad entonces me gusta mucho dirigir eso y hacer que realmente se parezca mucho mucho a lo que hay escrito es decir por lo mismo porque tengo soy de una forma de escribir o sea utilizo mucho el absurdo el surrealismo las cosas que no vienen a cuento y ya de por sí la comicidad ya está ya está metida en el texto si además el personaje se prepara e hizo un momento que ahora viene el chiste ahí ya a mí y me pasa con mucho cine español mira que siempre he sido muy pro cine español pero últimamente no sé qué me pasa que todo me parece tan enlatado tan prefabricado y diálogos tan que no me que no me y luego hay otras cosas que sí me gustan mucho vamos me gusta muchísimo eso cuando son son historias que aunque transcurran en la luna o transcurran con bichitos de luz pero que se vea natural que el diálogo sea natural entonces cuando cuando creo que en el libro me parece que pone eso que lo que más me gusta de todo es escribir luego dirigir me parece y luego actuar en último caso actuar y actuar casi que ya no disfrutaba tanto porque bueno es que prefiero dirigir todo y que me pongo más nervioso en el día del estreno me pongo más nervioso si he dirigido algo que si tengo que actuar solo ¿entiendes? porque es como más responsabilidad pero sí y es algo que he hecho mucho de menos ahora sobre todo escribir tengo ganas de dialogar llevo tiempo que quiero dialogar y de hecho hay algún momento que me pongo a escribir pero luego enseguida me voy al micro relato pero siempre he combinado mucho las dos cosas el micro relato con el teatro yo le veo muchos puntos en común al hecho de escribir con el hecho de actuar porque claro el actor tiene que tener una gran empatía con su personaje de hecho tiene que sentir como él y yo creo que un escritor cuando cuando habla de un personaje pues también tiene que sentirse identificado con él aunque sea un asesino tiene que hacerlo real tiene que entender sus motivaciones y en ese punto me parece que la forma que tiene un actor para acercarse a su personaje tiene bastantes similitudes con las que debería tener el escritor y por otro lado un punto en común entre teatro y literatura que me parece es que en teatro cada frase tiene un sentido es decir el dramaturgo le ha dado un sentido pero el actor luego tiene que darle su sentido también es decir si hay dos olas escritos en el texto pues el actor a cada ola le tiene que dar un sentido y seguramente distinto un ola y otro no sé si crees que como escritores de novelas o de relatos también tenemos que aspirar a eso a que cada frase cada palabra tenga una intención sí yo indudablemente sí me esfuerzo mucho en eso en que lo que te decía antes el hecho de haber escrito tanto tiempo en micro relato me ha hecho prescindir de cosas que no son necesarias entonces todo lo que todo el intento que todas las palabras que utilizo en un relato sean necesarias y sean imprescindibles hasta el punto además intento puntuarlo de manera que alguien que lo lea sea capaz de leerlo sin que me refiero a leerlo en voz alta sin tener que practicar mucho porque son mucho utilizo mucha frase corta y mucha lógica a la hora de escribir ¿me entiendes? no me ando con grandes historias para llegar a lo básico de hecho es que escribo de forma muy básica lo que no es básico es de dónde viene o sea la historia no es tan básica es básica la forma de explicarla y sí yo creo de todas formas yo creo que en teatro lo indudable lo necesario en mi caso siempre ha sido que los actores y actrices fueran como plastilina ¿sabes? que fueran muy útiles que se dejaran manejar porque todo eso que hice de este ola tiene que ser diferente al otro ola lo tiene que ver el director a mi parecer yo creo que quizá por eso en muchas ocasiones las cosas no salen o a mí no me parecen bien porque creo que no están bien dirigidos creo que eso es el director el que lo tiene que tener claro y tú como actor eres el que tienes que ser capaz de darle al director lo que te está pidiendo y entonces cuando si el director se limita a su trabajo y el actor se limita al suyo es cuando se hacen auténticas maravillas pero esto de que hay actores de no yo como llevo muchos años actuando yo ya sé lo que quiero hacer pero es que yo no quiero que tú me hagas lo que tú quieres hacer para eso ya sé que tú haces cosas muy bien pero yo no quiero eso yo quiero lo que te voy a pedir y me parece que que además yo he tenido actores o actrices que han hecho diferentes obras y no se parecen en nada y por supuesto porque ellos y ellas eran muy buenas claro es lo que te digo ya no ya no intentaba utilizar actores que decía es que me está costando la misma vida sacarle esta frase bien sino que bueno gente que que sabías que ya de por sí era buena porque la has visto en diferentes papeles o ya incluso has hablado con ellos y sabes que bueno sabes cómo se entregan yo he trabajado con actores que siempre les digo que volvería a repetir mil veces y tú confiesas que tanto los relatos como el teatro te dan la vida y te la quitan a partes iguales esto me lo tienes que contar ¿qué quieres decir? pues eso pues justo lo que te estaba explicando es que es un poco eso me dan la vida porque el escribir pero es que el escribir todo el escribir me da la vida porque realmente cuando cuando tú estás escribiendo cuando yo estoy escribiendo y algo me está cuadrándose de las personas más felices pero al mismo tiempo también me la quita porque a veces cuando no te sale o tienes ahí un atasco en la mente y también un poco te la quita a veces el no escribir o el no escribir lo que tú quieres a mí por lo menos me hace sufrir y a veces no estoy bien o el hecho también de dedicar tanto tiempo a la escritura me hace que no me dedique a otras cosas entonces pues también un poco te la da pero te la está quitando también la vida porque podría perfectamente estar haciendo otras cosas que me aportaran más dinero quizá y cuando tienes un momento de bloqueo creativo por lo que comentas ¿cómo lo superas? ¿cuál es tu estrategia un poco para superar el bache? o me voy a caminar o me voy a dar una vuelta con el perro o me pongo a poner una lavadora o a fregar los platos o si no me quedo aquí sentado normalmente tampoco me bloqueo mucho o sea si me bloqueo con alguna historia que decir es que no me acaba de cuadrar lo que quiero o sea no se parece del todo a lo que yo quiero decir pues eso lo dejo ahí reposar si puedo hacer eso si tengo algo que hacer o me voy a hacer las camas o me voy a hacer el baño y mientras le voy dando vueltas o si no puedo pues o sea o no tengo nada que hacer o tengo otra cosa importante que hacer eso lo cierro lo guardo y lo dejo reposar porque a veces en algo que no te sale al día siguiente o al día siguiente igual no pero a la semana a los 10 días lo vuelves a mirar y es que es como si se aclarara todo ¿no? como si se empezaran a encender luces y vieras el caminito que justo no lo veía decía pero ¿y cómo no lo vi el otro día? bueno porque a veces te ofuscas tanto con algo que no acabas de ver lo sencillo que es o incluso a veces digo madre mía que pedazo de relato me han quedado y lo guardo y al cabo de dos semanas cuando lo leo y pienso ¿cómo estuve? ¿cómo estuve? si además hay detalles que faltan decir esto si se lo lees a alguien no porque lo importante es que claro con la historia de la elipsis tú intentas no decirlo todo pero tienes que decir lo suficiente para que el lector se entere porque si no lo estás engañando o lo estás timando que es peor que es decir si no toma un relato y en realidad no es un relato porque ni tú sabes lo que estás diciendo porque no están las claves sí que tienes que darle las herramientas para que él configure toda la historia del relato para ir terminando la entrevista una pregunta que hacemos a todos los autores es ¿cómo vive del cuento Miguel Ángel Flores? bueno yo más que vivir del cuento el cuento me da la vida o sea y creo que a lo largo de toda la entrevista lo he dejado claro escribir me da la vida yo no podría no escribir de hecho cuando a veces he tenido épocas donde no he escrito me he sentido mal me he encontrado mal y un día empiezo de nuevo a escribir y digo pero si esto es lo que me pasaba es que hay algo que se te queda dentro y no es bueno por lo menos a mí me pasa y entonces no me da para no me da para vivir yo no puedo vivir del cuento pero sí que el cuento me da la vida me da la vida me da me da me da el poder luego hacer otras cosas y otras pero realmente vivir del cuento hoy día no puedo vivir del cuento o sea ni del cuento y me refiero ya incluyo incluso incluyo el teatro el teatro y el cuento no me da para vivir no tengo que ayudarme o de otras cosas o bueno o cuento también que soy amo de casa por tanto decir bueno voy compensando una cosa con la otra es decir de sentirte útil en esta sociedad pero si no o sea si claro si si yo pudiera vivir del cuento me sentiría plenamente útil segurísimo aunque estuviera haciendo lo mismo que hago ahora pero como no no puedo vivir de ello pues bueno no ocupo de otras cosas y lo que sí no dejo de escribir nunca por eso porque porque no puedo dejar de escribir claro muy bien genial ya para terminar los oyentes que quieran saber más de ti ¿dónde pueden encontrarte en internet? pues tu instagram tu blog cuéntanos un poco pues mira tengo el blog que se llama eternidades y pegos y tengo el instagram que es miguelángel guión bajo efe efe y y tengo mi mi web pero realmente no la tengo mucho en uso y luego me pueden encontrar en los libros vamos que los encuentra en todas partes en todas las librerías tanto de lo que quise sin querer como de dolor carmesí genial pues dejaremos los enlaces en las notas del programa y así pues cualquiera puede consultar tu obra y y los y los micro relatos que publicas también en instagram porque yo te sigo y eres muy activo en instagram y y generoso ¿no? porque publicas bastante relato y en el en el blog también en eternidades y pegos también todos los que todos los relatos que de alguna manera se hacen públicos aunque no estén en los libros los acabo colgando ahí también para que quede constancia que ha ganado en un concurso pero vamos que está aquí también el relato que se puede leer pues muchísimas gracias Miguel Ángel por tu tiempo y por compartir con nosotros pues tu tu magia ¿no? porque creo que tienes mucha magia escribiendo así que muchísimas gracias muchas gracias a ti por la invitación por la paciencia que has tenido y por bueno y porque es un encanto hablar contigo es un placer ¿vale? muchas gracias un abrazo Miguel Ángel por la oportunidad gracias adiós gracias